En la ciudad llueve y la izquierda se está suicidando porque está llena de infiltrados que le impiden hablar conmigo. O tienen una coordinación que es del orto, es pedorra, es muy forra. Y no entienden un carajo de lo que está pasando y lo que está viviendo, pese a que lo iniciaron ellos con actividades muy pelotudas. Y con un pacto muy forro. ¿Cómo pasó con los progresismos y centroizquierdas? Que parece que les quisieran servir todo en bandeja de plata a las derechas totales.